Vamos a ver qué opina nuestro próximo entrevistado, el ex-ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por atendernos. María Eugenia, saluda. Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. En principio, me la acaba de tirar recién Cachorro Godoy, dijo que Cristina Kirchner no está ejerciendo la responsabilidad para solucionar los problemas. ¿Qué opinás? No, me parece que estamos en un momento de enorme complejidad y que, entre otros aspectos, la vicepresidenta de la Nación, inclusive en la actividad que organizamos los otros días, que ella llevó adelante una clase magistral, está planteando cuáles son los grandes desafíos y las decisiones que hay que adoptar. Obviamente, en un sistema presidencialista como estamos y en una coalición de gobierno, que obviamente ha crujido en estos tres años y medio, que no está exento de enormes complejidades, más allá de las propias equivocaciones que ha transitado el gobierno. Las decisiones las tiene que adoptar el presidente de la Nación. E inclusive creo, María Eugenia, que a partir de esta decisión, que habla también de la mirada que tiene el presidente Alberto Fernández sobre el momento que estamos transitando, cuando el presidente renuncia a la posibilidad de ir a buscar una instancia o una posibilidad de reelección de su mandato, lo que está planteando es, me tengo que abocar a generar las mejores condiciones para el gobierno que venga a partir del 10 de diciembre, porque las respuestas, lamentablemente, no han estado a las alturas de los desafíos que nos marcó la realidad. Las respuestas no han estado a la altura, pero también, Nicolás, recomendamos que se bajó de la reelección porque no le daban los puntos, o sea, salía octavo cómodo. Sí, no sé si salió octavo o no, pero me parece que obviamente es el reflejo también de la comprensión de la situación política que estamos viviendo, ¿no? Creo que la sociedad no busca excusas, más allá que pueden existir atenuantes para la realidad que estamos transitando y el presidente los ha enumerado y creo que inclusive los distintos analistas de la realidad económica y política los plantean, ¿no? Las condiciones en las cuales se recibió el gobierno con la presencia del Fondo Monetario Internacional, los vencimientos de la deuda son un condicionante, la pandemia agravó la situación y restringió la capacidad de respuesta del Estado, ¿no? Lo que es el conflicto internacional que tuvo un impacto internacional, más allá de la realidad de inflación alta que ya venía transitando Argentina hace bastante tiempo y a eso le sumamos la sequía y el impacto que eso genera, entre otras cosas, en la generación de divisas. Todo ese combo obviamente complejiza la posibilidad de una respuesta acabada a la expectativa de la sociedad que cuando elige un cambio en el proceso electoral del 2019 es al reflejo que no había una mirada positiva a lo que han sido los cuatro años de Mauricio Macri. Hoy tampoco hay una mirada positiva en lo que han sido estos años, creo que por eso también merece una reflexión profunda el surgimiento de ciertas críticas disruptivas muchas veces con soluciones mágicas, con discursos en muchos aspectos violentos que es el surgimiento también de los libertarios en ese sentido. Sí, claro. Evidentemente los discursos violentos, yo personalmente le tengo una repulsión total, no me gustan en absoluto. Creo que le hacen mal a la democracia, a cualquier país. Entonces, conmengamos, como vos muy bien has descrito, la situación internacional es difícil ya desde varios años, pero también es correcto que desde hace un año más o menos algunas economías regionales se han levantado, inclusive un informe internacional da cuenta de un crecimiento económico mayor al esperado, como por ejemplo el de México y el de Brasil. Nosotros no estaríamos en esa lista ni mucho menos. Es decir, nuestros problemas intrínsecos de inflación, como vos muy bien decías, que veníamos arrastrando y otros más de imposibilidad de generar divisas. También con el CEPO no estaríamos atrayendo mucho. No, bueno, pero veamos, María Eugenia, lo que ha sido. El propio proceso de recuperación post-pandemia creció la economía y recuperamos todo lo que perdimos. Los 10 puntos que caímos en la pandemia, que fue la media más o menos de todo el mundo, los recuperamos en el año siguiente. El 2022 fue un año de crecimiento. Hoy vemos cómo se desacelera el crecimiento, pero creo que el dato más problemático, por supuesto, que es reflejo de la inflación, es que ese crecimiento se ha caracterizado por una inequidad en la distribución de sus beneficios. Hoy Argentina es más desigual de lo que era previo a la pandemia, a pesar que se recuperó el crecimiento y que inclusive muchos indicadores están mejores en términos de expansión de la economía de lo que era la realidad del 2019. Recordemos que tres de los cuatro años de gestión de Macri fueron recesivos y fueron de retracción de capacidad de compra del salario. Y hoy estamos frente a una situación donde, por primera vez desde la convertibilidad, tenemos algunos trabajadores formales, o sea, con empleo registrado, cuyo ingreso está por debajo de la situación de pobreza. Entonces ahí vemos también que hay un problema estructural, que hay que darle una respuesta también de la discusión de fondo qué modelo de desarrollo queremos para la Argentina. Y nosotros, desde el justicialismo del frente de todo, tenemos que tener una mirada que permita reconocer lo que hicimos bien en términos históricos, pero también en estos años de gobierno, pero también remarcar las equivocaciones. Y ahí creo que ninguno de nosotros está exento de distintas cuotas de responsabilidad sobre lo que fueron ciertos errores en la administración de desafíos de enorme complejidad. ¿Quién diría, Nicolás, que en algunos de los puntos que marcaste, estás de acuerdo con Antonio Aracre, ¿te acordás que era el CEO de Singenta y jefe de asesores de Alberto Fernández un par de meses que lo echaron de una patada fuerte? Y acabo de decir justo Aracre que el presidente y el ministro de Economía no tienen un plan para controlar la inflación y generar distribución del ingreso. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, yo creo, María Eugenia, que en la situación que asumió Sergio Massa, que por supuesto, Sergio Massa, asumiendo como ministro de Economía, es el reflejo de los errores que tuvimos a lo largo de los tres años de gestión. Que uno de los puntos creo que más condiciona la posibilidad de la respuesta efectiva por parte del gobierno argentino, se vincula a los términos del acuerdo con el FMI, y el momento que se firma ese acuerdo casi sobre el default con el organismo, que a veces tiene un impacto muy fuerte en la realidad política de mucha inestabilidad económica, social y política de nuestro país. Ahora, creo que, por supuesto, es mucho más difícil asumir la responsabilidad de ser ministro de Economía cuando asumió Massa que haber asumido el 10 de diciembre del 2019 en un gobierno que nacía, inclusive en el gobierno de la prepandemia. Ahora, creo que Sergio Massa está desplegando decisiones para intentar llevarnos en un año electoral a una realidad de mayor inestabilidad, como ha caracterizado todos los años que se elige presidente a la Argentina. Entonces, creo que es una responsabilidad muy compleja, muy difícil, en un contexto que se agravó, entre otros aspectos, a partir de la sequía, y se están tratando, no de buscar las soluciones ideales, sino las soluciones posibles en el contexto que nos encontramos, para poder generar el mejor escenario, no solo en términos electorales, sino también para el futuro gobierno, sea nuestra expresión política o sea de otra expresión política, si así lo define la ciudadanía en agosto y en octubre. Perdón, Nicolás, no me quedo claro si este año de inestabilidad se refiere a cualquier año, digamos, electoral, que siempre es más inestable, o si este año de inestabilidad, además, es culpa de Sergio Massa. No, no, creo que la inestabilidad adicional que tenemos por ser un año electoral. No, en eso es lo que Sergio Massa intenta administrar esa realidad, porque todos los años electorales de presidente son más inestables en términos políticos, porque además lo hemos visto en los últimos diez días, María Eugenia, digo, me parece que hay ciertos sectores de nuestra sociedad, obviamente, porque hay una situación de inestabilidad y de cierta debilidad en la cantidad de reservas, que pueden tener una mirada especulativa, ¿no? Eso ha generado una corrida cambiaria y los instrumentos que tiene el Estado argentino están restringidos por la realidad económica, pero también por el acuerdo con el Fondo Monetario. Ok, como le habría dicho en algún momento en los últimos discursos, el propio presidente, la culpa es de la derecha. Por otra parte, recién lo tuve... No, no digo que la culpa es de la derecha, María Eugenia, me parece que es una descripción de la realidad que estamos, digo, no, yo no tengo una mirada naif de la política. Hay equivocaciones propias, pero también hay ciertos sectores que, en términos de lo que puede ser la especulación, en este gobierno, en el gobierno anterior y a lo largo de la historia argentina, en momentos de inestabilidad pueden sacar una rentabilidad mayor, digo, y en esto me parece que lo observamos a lo largo de distintos momentos. A río revuelto, ganancia de pescado, eso es verdad, eso. Pero también por el otro lado, con este desamparo de la clase baja, o como hemos muy bien marcado recién, alguien que tiene un empleo en blanco está en la línea de la pobreza, recién Godoy me decía que si esto no se soluciona, la lucha en la calle va a ir creciendo cada vez más. Es decir, la crisis social se está agudizando y va a haber respuestas buenas o malas, pero por parte de los movimientos sociales. Y que yo creo que también ahí parte de la discusión es, frente a una situación de una inflación que se ha acelerado en los últimos meses, donde vemos que el componente relacionado a los alimentos ha sido lamentablemente protagonista en ese proceso de aceleración de la inflación, tiene que haber respuestas acordes a esa realidad. En algunos casos, pensar una suma fija extraordinaria para los trabajadores, para intentar recomponer la capacidad de compra del salario, el fortalecimiento también de situaciones sociales de extrema preocupación. Y es ahí donde vemos que, afortunadamente, Argentina, por ejemplo, no ha tenido problema en crecimiento del desempleo, porque ha crecido el empleo. Ahora, lo que vemos que son empleos con salarios que fortalecen la desigualdad. Entonces, ahí también tenemos una discusión de fondo de los beneficios del crecimiento económico y, al mismo tiempo, ser conscientes que se han creado empleos, pero empleos de inferior calidad de los que teníamos con anterioridad, y al mismo tiempo se ha consolidado en nuestro país una marcada presencia de la economía informal. Y la economía informal, que no tiene el resguardo y la protección de las leyes laborales, también llega mucho más tarde, al no poder participar de los procesos de negociación frente a la realidad inflacionaria, llegan a un proceso de recuperación de sus ingresos con posterioridad a la que llegan los trabajadores registrados. Coincido. Igualmente, convengamos, Nicolás, que con esta inflación desmesurada que tenemos, por más que aumentemos los sueldos, no le ganamos nunca a la inflación. Por supuesto. Eso es lo dramático, María Eugenia, que no estamos discutiendo mejorar el ingreso. En toda discusión paritaria, inclusive, que son los trabajadores que tienen mayor protección, estamos discutiendo que no se pierda frente a la inflación. Esto que decía en su momento el general Perón. Los precios suben por el ascensor, los salarios suben por la escalera. Por más que llegan al mismo punto, en el mejor de los casos, terminamos llegando tres, cuatro meses después y puede ser que en la fotografía del mes determinado le hayamos empatado la inflación, pero durante dos o tres meses nuestro ingreso se vio perjudicado por la aceleración inflacionaria. Una de las últimas. Vos sos un hombre muy educado, te diría, más allá de que estuviste en el Ministerio de Educación, sos un hombre muy educado. No has tenido improperios para con el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, mi pregunta apunta a si vos te has sentido respaldado políticamente, porque un presidente tiene varios ministerios y claramente cada ministerio, si es autónomo, si bien es autónomo, tiene que dar el respaldo político para sus decisiones de la presidencia. Yo recuerdo muy bien en pandemia, cuando vos querías abrir escuelas porque estaba más o menos controlado o querías un intento de abrir escuelas, un viernes a la mañana dijiste, se abre, un viernes a la tarde Alberto dijo, no se abre. Cuando lo había hablado previamente con vos y te había dado lo que hay. ¿Estás contento con haber sido su ministro? Sí, a ver, los ministros somos colaboradores del presidente, ¿no? Y cuando yo asumí... Sí, pero contestame. No, no, pero cuando yo asumí la responsabilidad, pero te quiero dar un poco el contexto, ¿no? Cuando yo asumí la responsabilidad, y se la agradezco al presidente, no solo asumí como ministro del presidente Alberto Fernández, sino también asumí como ministro de un frente político al que yo integraba, del cual yo coordiné los equipos técnicos y trabajé para que haya un presidente en nuestro frente político. Ahora, si yo me sentí respaldado, yo no lo veo en términos personales. Lamentablemente, yo creo que lo que ocurrió, en parte, con el vínculo que yo tuve con el presidente, que se fue desgradando a lo largo de la gestión, no fue una característica única con mi ministerio. Creo que el problema que hemos tenido es que no ha existido una coordinación en el marco público de desenvolvimiento de las políticas públicas, de la construcción de un diagnóstico común, y creo que el principal responsable, no el único, pero el principal responsable en eso es el presidente, ¿no? Yo lo he dicho públicamente, en su momento se lo he planteado a él, después el vínculo de confianza entre nosotros se quebró y no volvimos a hablar. Pero creo que esas desinteligencias que tuvimos en el marco público, donde había una desautorización del presidente para con un ministro, lo que desnuda es la falta de coordinación en la toma de decisiones, ¿no? Porque en todo equipo de trabajo, alguien es el que baja el martillo, alguien es la máxima autoría, en este caso es el presidente. Ahora, si el presidente no genera las condiciones para debatir, para escuchar las distintas voces, para delegar decisiones o para asumirlas él, es porque no hay una metodología de trabajo. Y creo que lo que terminamos pagando es una ausencia de una metodología de trabajo en un momento absolutamente excepcional como el que transitamos, con muchas complejidades, y es cuando más se necesita el talento, pero además la coordinación de las políticas. Y creo que ahí no es algo exclusivo conmigo, sino que esa falta de articulación se vio en numerosas otras áreas de gobierno. Sí, 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 como Justicia, por ejemplo, con Lozardo, que voló por el aire. Sí, pero también la economía, María Eugenia. La economía lo vimos constantemente. Yo creo que nosotros nos cruzamos con miradas distintas con el presidente a lo largo de casi dos años de gestión, en un momento muy difícil, dos o tres veces. Pero la economía, en el tema educativo, que es muy importante, pero muchas veces no está en la agenda cotidiana de la máxima autoridad de un país. Y las decisiones las tomaba yo como ministro de Educación. En algunas el presidente las compartía y en otras no las compartió. Y en vez de generar los ámbitos de debate con su gabinete, él comunicaba una decisión contraria. Pero eso ocurrió muchas veces en el campo económico, en una Argentina, donde la economía chocaba con el presidente en múltiples ocasiones. Y me parece que eso nos llevó a una situación de mucha complejidad. Pero, por supuesto, mucho más ahora, en el momento en que estamos, creo que todos tenemos que poner el hombro, lo mejor de cada uno de nosotros, para que Argentina pueda superar estas complejidades y mucho más, como te decía hoy, en un momento de mucha inestabilidad, relacionado no solo a lo que es la realidad económica, sino también a esa realidad política electoral que estamos transitando. Faltó coordinación y talento. Nicolás Trota, como siempre un placer hablar contigo y mil gracias por atenderme en serio. No, muchas gracias a vos, María Eugenia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Será Nicolás Trota, exviceministro de Educación.